Música El cielo queme en fuego celestial Música vacía Quisiera verte viva aquí en esta realidad La razón perdida Fue la violencia a luz de mi umbral La sangre corrida Quedó tu cuerpo ahí tendido en esa inmensidad La razón perdida Soledad, estoy harto de este cuerpo La verdad es tu maldito universo Ya no quiero estar aquí en esta situación Tu universo es para mí no más que una prisión Música Una afición, este cuerpo mortal Con la cárcel en vida Y yo te puedo liberar Con este puñal Darte una salida Tus ojos tienen Tus ojos tienen Esa cualidad Libertad sin vida Es mi misión Llevarte para el Más allá La única salida Soledad Estoy harto de este cuerpo Llevarte Este maldito universo Ya no quiero estar aquí en esta situación Tu universo es para mí no más que una prisión Oh, 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 oh No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no